En formación, desde el año 1994 han pasado por los talleres de artes plásticas en Villa Iris, artistas de reconocido prestigio. Desde el 2004, estos talleres se han internacionalizado no sólo por la procedencia de los directores, sino también por la procedencia de los artistas participantes que acuden a Santander. En el último taller creo que tuvimos peticiones de artistas de 45 países. Estos últimos años han dirigido los talleres Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julio Sarmento, Miroslav Balca, Anthony Muntadas, Janis Cunelis, Mona Hatum, Paul Graham y Lothar Baumgarten. Este verano dirigirá el taller Cacitadín. Las becas de artes plásticas nacen en 1993 para facilitar la formación, la investigación y apoyar la creación. Y ya son 146 artistas los que han pasado y han disfrutado de la beca. Y además de las becas de artes plásticas, tenemos desde el año 2005 las becas de gestión de museos y comisariado de exposiciones, que están destinadas a la formación de un español o española en el extranjero. Tienen como objetivo obtener una capacitación integral sobre gestión de museos y organización de exposiciones, los curatorios de artes. Para obtener la beca tienen que haber sido ya admitidos a un centro en el extranjero, en Park College o en el Royal School of Art de Londres. Y luego ya tenemos un curado que escoge dos cada año. Exposiciones. Las exposiciones fundamentalmente son de producción propia. Están vinculadas a los objetivos del departamento. Son el vehículo para acercar al público el proyecto desarrollado en el área. Por lo que la investigación del dibujo, los becarios y los directores de taller están presentes en el calendario expositivo. Además, este programa se completa con exposiciones de carácter internacional, con un reconocimiento histórico, que son posibles gracias a las relaciones con instituciones y profesionales internacionales, que ofrecen su colaboración para la realización de proyectos de gran trascendencia que permiten acercar a la franja norte artistas, temas, etapas de la historia del arte, hitos imprescindibles para su conocimiento. Destacamos, en los últimos años hemos tenido Paul Klee, colección Berruen, Basquiat, y como reflejo de este programa, la colección de arte, el tema que hoy nos ocupa. La colección se especializa en arte contemporáneo y cuenta la historia desarrollada en el área de formación dentro del departamento de artes plásticas. Esta colección acoge la obra de los directores de talleres, artistas con trayectoria consolidada, amplia experiencia y generosa vocación didáctica, y las obras de artistas que han disfrutado de la beca de artes plásticas. La Fundación Botín posee, por tanto, una colección particularmente propia, arraigada en su propio proyecto, construida con el asesoramiento de la comisión y, en muchos casos, haciendo partícipes a los propios artistas en su concepción. Así, los becarios sugieren la obra que consideran mejor representa el trabajo realizado durante la beca a la comisión. Son becas de un año. A los directores de taller, su estancia en Santander durante los 15 días del taller y durante el proceso de montaje de la exposición, les hace acercarse y comprender nuestros objetivos y buscan que la obra presente en la colección refleje este vínculo y esta estrecha relación. En este momento, la Fundación se encuentra inmersa en un proyecto de crecimiento apasionante y reflejo de la evolución de su trayectoria en las áreas de educación y arte y cultura. Conscientes de que las artes son el mejor medio para desarrollar íntegramente el crecimiento de las personas, potenciando su talento creativo y, sin duda, un innegable motor económico, en el 2014 se inaugurará en la Bahía de Santander el Centro Botín diseñado por Renzo Piano. El Centro Botín será un centro cultural de referencia, un nuevo lugar de encuentro para los habitantes y visitantes de la ciudad, con una programación artística a nivel internacional y un programa educativo, con una nueva forma de desarrollar el talento creativo de nuestros jóvenes a través del arte. Serán un referente mundial y convertirán a Santander y Cantabria en uno de los ejes culturales más importantes de Europa. Será, sin duda, un motor económico para nuestra región. Gracias. 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 Gracias.